Y nunca más regresó, nunca me diste el error, el que la hace la paga Así que ya se fue, y nunca más regresó, nunca me diste el error, el que la hace la paga Yo la buena menor desde que suelta menos con loco, yo soy humano de equipo Dime tú eres perfecto, dime tú eres perfecta Piensan a subir con el dedo, mi cara toca al pavimento, yo me locura, soy un sueño, no quiero perderla, es mi verdad Si, picha, si, picha, camino en abismo, que no me puse, ocultate de que me muera Yo, a sal, y aquí me muera Esto, abierto a que la vida me sueño, pasa el tiempo y más a lo mejor Esto, esto que la vida me sueño, pasa el tiempo y más a lo mejor Así que ya se fue, y nunca más regresó, nunca me diste el error, el que la hace la paga Así que ya se fue, y nunca más regresó, nunca me diste el error, el que la hace la paga Somos impresa, es un agonio que tú estés conmigo El sonido que tú quieres, la melodía que mueve nuestros cuerpos Mágico, alucinante, suave, y no quita Es algo que jamás se lo quiten, que se desviene el tiempo Por lo bonito, de verdad, que no es cierto Pero cada vez que te veo, y tú me estás mirando Yo no vivo del pasado, ¿qué? Venga, baila conmigo para que os diga la pena del dolor Mi cumbia, mi tumba, papá, su dolor Me da tu cuerpo con mucho sazón La melodía realta con tu cuerpo, mi amor En esto, en esto, que la vida me enseñó Me pasa el tiempo y más a lo mejor En esto, en esto, que la vida me enseñó Arriba, lupo Así que ya se fue, y nunca más regresó, nunca me diste el error, el que la hace la paga Así que ya se fue, y nunca más regresó, tú cometiste el error, el que la hace la paga Y uno no va a regresar contigo, se dio la vuelta y siguió su camino No la llore, no la llore, no la llore, amigo No la llore, no la llore, amigo Más lo reto está conmigo Toda mi gente está conmigo Esta noche está conmigo Toda mi gente está conmigo